Yo tenía una hembra Yo tenía una hembra Yo tenía una hembra Vista Luz María, venga la llanta Ay, no hay que llorarme, porque yo no lloro Ay, no hay que llorarme, porque yo no lloro Ay, joven, porque yo no lloro Ay, joven, porque yo no lloro ¡Qué verano! ¡No, señor! ¡Ay, no, Vargas! ¡Señorita! Amárrese los cinturones ¿Por qué, chichi? Porque pasamos de la curva Y llegó el bendito swing ¡Estamos mal! ¡Pompaño! ¡Suy, suy, suy! ¡Viva! 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 ¡Muy bien! ¡Pero bueno! Yo tenía esta lluvia y ella me olvidó Pero yo me quedo por las estradas Pero yo me quedo por las estradas Ay hombre, por las estradas Ay hombre, por las estradas Otra vez Ay, la de Vargas El patrón, Sarvi Vargas The High Class Ah, pero vamos a seguir In the face Ay, la de Vargas Ay, la de Vargas Soy, soy, soy Ay, la de Vargas Ay, la de Vargas Dice Luz María Yo tengo un tesoro Dice Luz María Yo tengo un tesoro Ay, me hay que llorarme Porque yo no lloro Ay, me hay que llorarme Porque yo no lloro Ay, la de Vargas Porque yo no lloro Ay, la de Vargas Porque yo no lloro Gracias, el Diego Martínez Oye la banda Que ve Sí Mucho, mucho Vamos con los que están gozando Acompáñanos con la espalda Con la espalda Con la espalda Acompáñanos con la espalda Aquí sí se goza Aquí sí se goza Aquí sí se goza Aquí sí se goza Y se chupa Coño Sí, señor Y cómo se goza, vale Amor Suiz Bueno, Cristian Ay, lo, chico Chupa mucho, mucho Dale, Cabrera Ahí va Bemeceta Chupa Chupa